30 de los, ¿a los cuantos años salen a volar? A los 6. ¿Y a los cuantos meses salen los 10 de cito, los primeros? A los 6. Madres gestantes y lactantes participaron de charlas sobre salud e higiene bucal en el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal, como parte de las actividades de la Casa de Espera Materna. Estas actividades de prevención de la salud se retomaron nuevamente después de un breve descanso obligado por estar abocados en las campañas de salud que se viene organizando en la provincia. Por ello, los responsables de este proyecto saludaron la participación de las madres de familia que se muestran interesados en estos temas de salud preventiva. Tienes de capacitación tanto a los agentes comunitarios y a las madres, a los pequeños menores de 3 años. Hoy día hemos tratado sobre los temas de atención prenatal y circunstancia. Hemos contado con el apoyo de la doctora Carla, que les ha hablado sobre un tema interesante que es el lavado bucal y el cuidado de los mientes. Estamos retomando nuevamente estas actividades, ya que hemos estado súper ocupadas con las campañas especializadas que se han estado dando durante este tiempo y que se van a seguir dando. Precisamente, también vamos trabajando en eso. La licenciada Cine, que es la coordinadora, ha estado a cargo de todo eso, de las campañas especializadas, que mañana están partiendo para Oventeli. Sin embargo, las actividades de la casa materna sí van a seguir un camino, van a proseguir, como la atención de las gestantes, el cuidado de las gestantes en relación a su gestación y las campañas de las actividades de psicotrofilaxis. Bueno, las actividades de la casa materna en el centro de promoción, como apoyo, se van a seguir dando también. La ponencia en esta ocasión estuvo a cargo de la médico odontóloga Carla Florian Vargas, del Centro de Salud Atalaya, quien dio a conocer sobre la importancia de la salud bucal en el recién nacido, así como en la madre gestante, por ello es recomendable hacerse sus chequeos cuatro veces al mes o en sus controles que realizan diariamente en los establecimientos de salud. Es importante porque tenemos que comenzar a educar a las madres para hacer prevención, porque no nos llegan al consultorio con caries muy avanzadas, así que no nos queda otra aquí, como no hay mucho material, extraer los dientes y sacer piezas. ¿Qué merces y cómo se ha tratado? Hemos hablado de la caries para el niño, para la madre, lo que es prevención y madres gestantes, y lo hemos educado en cómo tenemos que hacer higiene dental en niños, desde que empiezan a agarrir los dientes e impulsan los dientes. ¿Qué es el rinio que les daría de la higiene en especial para los niños? ¿Cuál sería? La higiene en especial para los niños, primero comprarles un cepillito desde que aparece el primer rinio, y antes de que aparezcan los dientes, hay que comenzar a limpiarles con una gasita o con un trapito, se metiden en agua tibia, con salsas que se pudiera, o sin sal, ¿para qué? Para poder retirar todo el resto. ¿Y en este caso las madres gestantes? Las madres gestantes, que tienen que tener dos controles mínimos para hacer prevención de enfermedades como la gingivitis. Para el desarrollo de estas actividades se cuenta con el apoyo de varios agentes comunitarios quienes realizan las coordinaciones con las madres beneficiarias, así como las visitas domiciliarias para el éxito de la campaña, refirió la coordinadora del programa. Al finalizar esta charla se sortearon canastas repletas de víveres, en donde las madres asistentes a este evento agradecieron al proyecto por enseñarles en el cuidado de sus menores hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!